Antes de encarnar a Lucifer en el año 2015, Tom Ellis forjó un camino eclético en la actuación. Su papel más icónico, como el Señor del Infierno, lo catapultó a la fama, pero su trayectoria incluye más momentos notables. En el año 2008, en la miniserie La Pasión, de la BBC, con tan solo cuatro episodios, mostró su versatilidad a interpretar a Felipe, uno de los doce apóstoles. En particular, una escena memorable retrata el encuentro de los discípulos de Emaús con el resucitado Jesús, donde la incertidumbre y la inquietud de los personajes solo se disipan cuando parte el pan. Este papel resaltó su capacidad para sumergirse en una amplia gama de personajes y emociones. La decisión de abandonar el trono infernal en Lucifer y abrir el piano Bar Lux en Los Ángeles, reflejó su deseo de explorar nuevos horizontes y escapar de la monotonía. Tom Ellis ha dejado una huella duradera en la interpretación, con momentos que van desde el drama religioso hasta la intriga sobrenatural, capturando la atención de audiencias en todo el mundo.